Hay muchas personas, y es algo bastante comprensible, que no se sienten a gusto proveyendo feedback a otros. Bueno, estoy seguro que a través de los vídeos que estamos proporcionando, tú vas a saber hacerlo mejor. Pero recuerda, el feedback no tiene que ser una crítica sistemática a la otra persona. Simplemente puede ser abrir una conversación. Por ejemplo, puedes abrir una conversación con comentarios como En vista de los resultados que has obtenido y que a ti tampoco te han gustado demasiado, considero que deberías revisar un poco cómo has actuado en este caso, cómo te has comportado cuando otra persona, la persona X, ha comentado esto. Eso no significa que tú no vayas a dar tu opinión sobre cuál ha sido el comportamiento o el desempeño de la otra persona, pero lo dejas abierto, lo abres como si fuera una discusión en la cual las dos partes, la persona que da el feedback y la persona que lo recibe, van a participar. Está comprobado que cuando el feedback lo formulamos de una manera abierta, la persona que lo recibe lo asume mejor y simplemente el hecho de sentirse partícipe, de terminar, de definir, de construir el feedback, lo va a hacer muchísimo más potente.